Bailan las flores al amanecer, siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quien quieres ser, brilla en donde estés, escúchame en tu corazón, créate, vete Pinta tu mundo de rosa pastel, creen tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello al manto estelar volarás Sé quien quieres ser, brilla en donde estés, escúchame en tu corazón, créate Vive tu canción, canta inspiración, escúchate, no pierdas fe Cree, solo cree, ay, créete